¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el ogro Monerías, que consiste en lanzar 3 barriles durante una partida con Gorilla Crud en el escenario de Ace of Clubs. Entonces, nos vamos a un jugador, vamos a poner pelea simple, y aquí el personaje que nosotros vamos a escoger va a ser Gorilla Crud. Ok, vamos a buscarlo. Aquí está. Cualquier variante, y contra cualquier personaje. Lo voy a poner muy fácil, de esa manera amigos. Y el escenario que vamos a poner, a ver, vamos a buscarlo. Es este, Metrópolis, aquí aparece. ¿Qué vamos a poner? Ahora sí. Esperamos que cargue. Una vez dentro de la partida, nos vamos a ir hasta la parte del fondo izquierdo. Ok, aquí hay 3 barriles. Esos son los que vamos a lanzar. De esa manera amigos. Ok, nos vamos a ir hasta la parte inferior, y le podemos agarrar los barriles. De esa manera amigos. Vamos a ir a hacer las las manchas. Vamos a ir a que ese sich. Buenos días. Vamos a ir.